La revista Living Blues, que es la revista más importante que hay en el mundo a nivel de blues, pues se ha nominado, tenemos nominados de los cuatro artistas que se han nominado, tenemos dos en el festival, ¿no? Y el mejor disco de 2013 se ha nominado al disco que nos va a presentar, Smoking Joe Kubik y No Skin Best Album de 2013. Y luego también, entre los cuatro eso, tenemos a John Premier, el que os he citado también, el guitarrista que estará el sábado, pues como el mejor artista del año, Best Artist of the Year. Así que eso ha sido un poco la nuestra sorpresa. De cuatro artistas, tenemos dos en el festival, que han reconocido internacionalmente, con lo cual ha sido, creemos que es importante.